Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de los 67 cañonazos talmúdicos, hoy con el cañonazo sexagésimo primero, tomado del tratado Sanedrín, página 71a, el cual se llama Torah o he nombrado Torah y ficción. Es decir, vamos a tener aquí una fascinante subida donde los rabinos exploran la posibilidad de que algunas mitzvot que aparecen en la Torah sean ficticias, es decir, sean imposibles en la práctica de llevar a cabo y entonces pues tienen que explicar cuál es el propósito de estas mitzvot. El contexto de esta discusión es en la discusión sobre el Ben-Sorer Humore. Ben-Sorer Humore, el hijo revoltoso y rebelde, el cual aparece en Devarim 21, 18 a 21. Aquí puse 18 a 19, 18 a 21. Esto es lo que nos dice literalmente el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim. Ben-Sorer Humore, cuando un hombre tenga un hijo revoltoso y rebelde, que no escuche la voz de su padre y la voz de su madre, y los padres lo corrigen, lo castigan de lo Ishma Alehem, y no los escucha, ¿cierto? Esa es la pesadilla de todo padre, un hijo que no hace caso incluso después de ser corregido. Versículo 19. Versículo 19. Ve-taf-su-bo-aviv-in-mo, lo tomarán su padre y su madre. Ve-hot-siu-ot-o-el-zigné-ir-o, lo llevarán a los ancianos de su ciudad. Ve-el-shah-ar-me-como, y a la puerta de su lugar. Versículo 20. Ve-ameru-el-zigné-ir-o, irán ante los ancianos de su ciudad. Ve-neinu-ze, este hijo nuestro. Zorer Humore, es revoltoso y rebelde. No escucha nuestras voces, bebe y come en exceso. Es un glotón y es un tomador. ¿Ok? Entonces, los padres llevan a este hijo rebelde y lo denuncian ante los ancianos de la ciudad. ¿Y qué es lo que le pasa a este muchacho? Veintiuno. Duh-shah-ar-me-ed-o, ur-gamu-hu-kol-anshe-mir-o. Y será apedreado por todos los hombres de la ciudad. Va avanim, con piedras. y morirá y extirparás el mal de entre ti es decir, entre tu pueblo y todo el pueblo de Israel y temerán ok, entonces tenemos una mitzvá explícita de la Torah que nos dice que en el caso de tener un hijo desobediente el remedio el remedio es llevarlo a la corte y que él la corte lo procese y eventualmente se le aplica la pena capital ok, esto no lo estamos inventando esto aparece en el libro de Deuteronomio ¿cuál es la aproximación rabínica a esto? la aproximación rabínica a esto y a esto se dedica todo el octavo capítulo de Masejet Sanedrín es a tratar de interpretar o el proceso por el cual se llega a poder procesar un hijo rebelde y revoltoso y el proceso acaba siendo tan complicado tan complicado que es prácticamente imposible que esto suceda en la realidad ok ahora hay dos motivos por los cuales los rabinos reaccionan de esta manera uno por un lado en efecto como van a decir los rabinos en esta su guía esto es un caso que nunca se ha dado es decir nuestro o sea ningún padre judío y madre judía han sido tan se han desesperado tanto con su hijo que han llevado o sea que han tomado esta mitzvah en serio e históricamente esto nunca ha sucedido que es una de las opciones que se contempla la otra que mi opinión es muchísimo más factible y en efecto preferible es que esta o sea al añadir todas estas restricciones a la mitzvah de Ben Soreru Moreh lo que los rabinos estaban haciendo era admitir que hay ciertas mitzvot de la Torah que les parecían moralmente complicadas y en vez de atacar la integridad de la Torah en vez de atacar la integridad de la Torah y decir esto que está diciendo la Torah esto que nos pide la Torah es inmoral como buenos abogados simplemente complicaron tanto el proceso legal que esto nunca se hubiera podido dar y esto es algo que nosotros hemos ya discutido anteriormente con respecto a la pena capital en el judaísmo si uno lee el Nuevo Testamento o ve películas de Biblia ¿cierto? en Semana Santa que pasan puras películas de Biblia de Biblia cristiana en su mayoría uno se lleva la impresión de que los antiguos hebreos eran eran unos eso era como Texas es decir que eran unos entusiastas practicantes de la pena de muerte ¿ok? y en todo y que practicaban la pena de muerte a cada ocasión básicamente la gente veía ¡oh! una adultera apedrémosla ¿cierto? esto no es cierto esto no es cierto si ustedes examinan la Torah creo que hay solo dos ejecuciones sumarias en toda la Torah en todo el Tanaj hay muchas muertes ¿cierto? Pinjas que acabamos de leer ¿cierto? y hay guerras y los chafarotes de Shaul y los chafarotes de David no hacen sino echarse cuchillo los unos a los otros pero ejecuciones como tal especialmente ejecuciones por lapidación creo que solo hay dos menciones y ambas están en la Torah uno es el hombre que recoge el Shabbat y la otra es la persona que maldice a Dios lo acabamos de leer hace un par de dos o tres semanas en el libro de Benidmar no hay más no hay una sola ejecución por alterio no hay una sola ejecución por sodomía no hay una sola ejecución entonces en esto tenemos una buena indicación y segundo al leer el testimonio talmudico ejecutar a alguien en el mundo antiguo era dificilísimo dificilísimo tanto así que hay una sentencia del talmud que dice que hubo una corte que mata a una persona cada siete años y hay una versión que dice cada setenta años es considerada una corte sangrienta ahora el caso del Benzorero More es particularmente es incluso más moralmente túrpido porque estamos hablando no de cualquier persona sino que estamos hablando de un menor de edad y es sus mismos padres el que lo acusan y el crimen de este de este muchacho parece ser no obedecer a sus padres y ser glotón y bebe trago lo cual pues puede ser unas máculas pues no es algo moralmente chévere pero pues definitivamente no es un crimen capital entonces si los rabinos de cierto modo tenían una posición complicada frente a la pena capital esta posición se va a ver muchísimo más clara cuando analizan el el caso del hijo rebeldoso y rebelde ok entonces vamos a comenzar con una mishnah antes de comenzar preguntas no según esto o sea el texto bíblico dice lo que dice lo que vamos a ver a continuación es como los rabinos leen en cada palabra de la Torah un requerimiento legal extra y si no se cumplen todos no es posible procesar a la persona ok pero eso es una lectura rabínica o sea determinar exactamente o sea nosotros Jaberín estamos de cierto modo capturados capturados y eso es algo que yo he tenido ganas de hacer un video pero no he tenido tiempo y es siempre que yo hoy hablo me sale alguien como a mí no me vengan con mandamientos de hombres yo solo obedezco los mandamientos del eterno Jaberín lo siento mucho el texto mismo o sea con cosas tan sencillas como las vocales la puntuación o los libros que entraron al texto fueron escogidos por hombres nosotros estamos como judíos de cierto modo encerrados en una cierta forma de ver el texto ahora nosotros podemos ciertamente pensar formas diferentes de ver el texto bíblico pero esas formas ya no serían formas judías y pretender que yo tengo acceso a la Torah de una manera sin prejuicios es ridículo eso es una fantasía protestante eso se lo inventó Lutero sola escritura solo la Biblia Jaberín que libros entraron en la Biblia que no entraron en la Biblia eso fue decidido a voto entonces si yo si yo le creo a los manes que escogieron los libros de la Biblia es porque no les voy a creer también sobre cómo ellos leían la Biblia ok estos requisitos legales o sea aquí estamos entrando un poco en un tema espinoso un poco herético y es ¿qué tanto de la Torah Shbealpe verdaderamente precede a los rabinos? ok ¿qué tanto de la Torah Shbealpe precede a los rabinos? a nosotros se nos dice esto es uno de los dogmas del judaísmo rabínico que históricamente la Torah Shbealpe fue entregada junto con la Torah escrita ok o sea Moisés en el monte Sinaí recibe igualmente todas las Mishnayot y de acuerdo a una versión midrashica midrashica esto no es o sea esto históricamente no es posible jabrín Moisés recibe todas las posibles decisiones de todas las posibles cortes futuros ok hay gente que se toma este midrash de manera literal yo me lo tomo de una manera metafórica es decir Moisés tiene de cierto modo el sistema que Moisés recibe contiene en sí mismo todas las posibles iteraciones la Torah es un lenguaje la Torah es un lenguaje y este lenguaje o sea la 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 oración la 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 oración en español abro comillas era muy de mañana cuando la lluvia roja de diamantes cayó sobre epifanio en el último día del mes de marzo punto cierro comillas esa frase posiblemente jamás había sido dicha en español en toda la historia de toda la lengua de todos hablantes del español esa frase nunca había sido dicha pero ustedes me entendieron perfectamente porque porque las reglas del español el español como sistema como lenguaje contiene todos los elementos para que ustedes me entiendan así haya innovaciones ok entonces si desde una perspectiva dogmática shmuel todas estas mishnayot todas estas restricciones legales al texto de la torah pueden o sea se 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 proyectarían hasta moisés esta esta es de cierto modo la ficción fundacional del sistema rabino ahora históricamente es esto cierto y aquí es donde nosotros tenemos que ser un poco honestos y decir no había otros sistemas había otras formas de leer la torah eso es una de las cosas verdaderamente revolucionarias de los rollos del mar muerto es que hemos encontrado que en el en contemporáneo al movimiento rabínico que crea el judaísmo como lo conocemos hoy en día había toda una serie de judaísmos en en la misma tierra de israel aquí no estamos hablando pues de la manida diferencia o el elenismo diaspórico versus el judaísmo auténtico de la tierra de israel no estamos hablando que en la tierra de israel los esenios los saduceos estaban leyendo la misma torah de una manera muy diferente ok entonces aquí históricamente cabe entonces preguntarse si muchas de estas interpretaciones rabínicas no eran innovaciones de los rabinos o sea yo ciertamente creo que muchas de las cosas eran tradiciones orales antiquísimas pero 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 muchas de las cosas que los rabinos traen a colación y a sus interpretaciones me parece que son innovaciones de ellos ok cuál es la razón por la cual el judaísmo rabínico prevaleció sobre las otras corrientes haberin yo les daría la misma la misma respuesta que les daría Darwin Charles Darwin en un sistema biológico quién es el que sobrevive y no es el más fuerte no es el más fuerte es el más adaptable el más adaptable entonces en Eretz Israel en Eretz Israel en el siglo primero había varias sectas judías estaban los pariseos los senios los saduceos los saduceos estaban pegados al templo le apostaron al Betamigdash que de cierto modo es una apuesta muchísimo más auténtica a nivel judío si por judaísmo entendemos una religión bíblica o sea los saduceos en muchos aspectos son mucho más fieles al judaísmo bíblico que los judíos rabínicos el 40% de la Torah es sobre el templo con sacrificios los saduceos la apostada de eso que pasa no contaron con la astucia de los romanos de que les destruyeran el templo entonces sin templo el saduceismo no tiene no tiene no tiene no tiene base no tiene función de ser los esenios le apostaron a Mashiach los esenios le apostaron a que si ellos se retiraban del mundo se retiraban de Jerusalén se iban a vivir al desierto una vida pura una vida ascética una vida mística esto iba a hacer que dios trajera la redención trajera el tercer templo que pasó lo mismo que la iglesia temprana Mashiach no vino la iglesia temprana los hedionitas o sea los los hebreos los los primeros seguidores de jesús si es que hubo tal figura histórica o si ciertamente había personas que creían en él este movimiento fracasa porque el mesías no vuelve y luego los romanos los pasaron todos a cuchillo así de simple los fariseos a que le apostaron le apostaron no el saduceísmo desapareció hermano que luego los caraítas y otros y otros otros grupos hayan rescatado aspectos del fariseísmo y se hayan disfrazado de saduceos de saduceos es es otra cosa pero en el siglo segundo ya no había saduceos los saduceos desaparecen cuando el movimiento caraíta aparece en el siglo sexto séptimo entonces ellos dicen recuperar el verdadero el verdadero sentido del saduceísmo de la verdadera religión judía que es el saduceísmo según ellos ok los fariseos le apuestan a tres instituciones que no aparecen en la biblia uno beta midrash la casa de estudio una casa donde cualquier yehudí bueno en este caso o sea históricamente en este caso cualquier yehudí varón con tiempo podía ir y educarse en la torá eso no aparece en ningún lado de la biblia beta midrash una institución de preservación cultural democrática segundo beta knesset la sinagoga que es otra institución que no aparece en toda la biblia la palabra sinagoga no aparece en la biblia hebrea o sea ni su conato en hebreo que es beta knesset o beiken ishta en arameo no aparece ¿por qué? porque no existía y es un sitio donde la gente iba a rezar juntarse para rezar eso no tiene no tiene no tiene no tiene precedentes en la o sea hay conatos hay hay destellos especialmente en el libro de 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 esra en el libro de neemías aparece aparece que la gente se reunía en la plaza pública al leer la torah ¿ok? de la institución de la sinagoga como una institución donde cada pueblito tenía su sinagoga y la gente se reunía a rezar y a leer la torah es algo relativamente tardío y la tercera y la tercera eh eh y la tercera institución en la que le apostaron los pariseos fue al hogar la pregunta que a mí más me han hecho es la pregunta más popular la pregunta que a mí más me hacen es ¿y dónde puedo conseguir los hidrim impresos? la respuesta es no hay lugar impriman no sean perezosos la segunda pregunta que a mí más me hacen es porque el video el video el video más popular que yo he hecho es el video de prender las vuelas que también es el primero que hice esto es herejía en la torah nunca dice que hay que prender velas en shabbat no y es cierto ninguno de estos rituales de la casa es de la torah prender velas hacer kidush hacer jala sentarse con la familia cantarse mirot nada de eso nada de eso aparece en la torah y nosotros sin embargo decimos asher kideshanu de mitzvotafet ese fue el genio revolucionario de los jajamín de decir a ver se nos acabó el templo se nos acabó no vino mashiach que vamos a hacer toca ponerse flexibles y busquemos instituciones nuevas donde esto pueda seguir ok entonces porque sobrevivió el parisaísmo en mi opinión en mi opinión no solo por su flexibilidad sino por su creatividad creatividad a ver ustedes saben cuáles son las dos los dos rituales más populares de todo el judaísmo los dos rituales no estamos hablando de todos ustedes que son muy observantes ni ciertamente de la jasidut criolla que es supremamente observante ni de los judíos estamos hablando de todo el pueblo de israel todo el pueblo de israel que digamos lo de frente la inmensa mayoría del pueblo de israel ni reza tres veces al día ni dice shema ni se pone en tefilim cuáles son las dos ceremonias más extendidas de todo el pueblo de israel el brit es una es una cuestión interesante pero el brit se hace una vez en la vida no al menos en estados unidos voy a hallar si la mitad de los judíos del mundo están casados con no judíos cual cual en estados unidos el 90% de las familias judías observan algo de hanok algo de hanok y el 80% de las familias judías observan el ceder de pesa esas son las dos mitzvot por decirlo así que la gente más observa hasta el día de hoy gente que no hace ni kipur ni shabbat ni sukkot shavuot olvídense pero yo lo veo acá en estados unidos javier o sea ustedes porque viven rodeados de jaziden pero y porque ustedes en sí son observantes pero javier ustedes vayan a israel en israel israel en israel el 80% o sea bueno 60-70% de los judíos no hace nada pero que hacen prenden sus velas de jánucca y hacen un ceder de pesa las malas noticias javerín no en israel cual navidad en israel cual navidad o sea en estados unidos entiende el atractivo de jánucca pero y en israel en israel no hay navidad en israel no hay no ustedes van a israel les importa un carajo navidad no está y mis amigos cristianos en la universidad se quejaban yo a 10 kilómetros de belén y no hay un solo papá noel eso es lo que se siente eso es lo que se siente aquí ustedes son minoría eso es lo que se siente ese judío en oklahoma a 10 kilómetros de belén navidad es irrelevante y la mala o la mala o la buena noticia es javerín tanto el ceder de pesa como las velas de jánucca son un invento completamente rabínico sigamos 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 esta línea de pensamiento sigamos esta línea de pensamiento cuando yo era rabino en el bronx cuando yo era rabino en el bronx que es una zona donde hay muchos viejitos judíos no hay ninguna familia joven eran puros viejitos entonces yom kippur yo comenzaba yom kippur 15 personas en toda la sinagoga en que momento llegaba yo a 50 personas discord ahí aparecía tocaba ponerlo discord será a las 10 am puntualmente en las 10 am comenzaba a llenarse esa vaina discord y cuál es discord la gente decía su kadish y se iban adiós ¿ustedes saben dónde sale cuántos años tiene yisco si tiene cinco siglos no tiene más el famoso kadish que hay que venir a decir kadish para la elevación de las almas de yo no sé qué el kadish javerín es la tefilá más nueva de todo el siglo bueno no hay una que le gana es mucho más nueva el kadish es completamente inventado por los geonines ni siquiera es talmúdico es post talmúdico la única frase del kadish que aparece en el talmud es la que le gana al kadish en novedad es kabbalat shabbat kabbalat shabbat kabbalat shabbat tiene 400 años y es los servicios favoritos de la gente cierto tanto así que mucha gente llama al servicio del viernes por la noche no lo llaman arbit arbit es obligatorio lo llaman que kabbalat porque porque es el que les gusta porque es el que tiene el lejado de lichra entonces que aprendemos de esto javerín que a veces las partes más atractivas más emotivas más respetadas del judaísmo no son necesariamente las más antiguas ni aquellas que vienen de la torá ahora yo no estoy diciendo que esto sea correcto cierto o sea como rabino yo a mí me importa un pepino y esco preferiría que la gente viniera y rezara así para una vez al año y rezaran con la comunidad pero como decimos en como decimos en hebrido es lo que hay este es el pueblo de israel parú y Hashem están viniendo así sea solo para y esco podrían no venir entonces en el judaísmo no siempre la antigüedad igual autenticidad igual atractivo ok y ahora si comencemos porque porque no le hemos metido el diente a la suvia entonces esta es una esta es una mishnah que habla sobre el venso del humor allá aviv rotzé ve imo eina rotzá que pasa si el papá quiere matar al niño y la mamá no aviv ve ino rotzé o el papá no quiere matar al niño ve imo rotzé y la mamá no quiere eino nagasá venso del humor adshe yush nehem rotzim no se le puede procesar como un venso del humor hasta que ambos padres quieran ok entonces si no hay unanimidad de opinión entre los padres y ya con esto esto se vuelve prácticamente imposible aquellos de ustedes que estén casados y tengan hijos rara vez cuando un hijo se porta mal los dos padres lo ven de la misma manera es bien difícil lograr la unanimidad y ciertamente si queremos matar al niño no creo que sea muy fácil lograr el consenso rabia juda dice rabia juda dice si la madre no es re huya esto es re huya significa digna pero también puede ser adecuada si la madre no es adecuada al padre no se procesa a este muchacho como ven soleru morel es decir no se le puede ejecutar esta es la mishnah entonces a continuación pregunta la gemara may en arro ya que significa que la madre no es digna o adecuada acaso estamos hablando de que la madre está casada con el padre en una relación prohibida que conllevaría acritud es decir a a exisión espiritual o incluso a a a a una muerte o sea o a la pena capital por ejemplo la mamá estaba casada con alguien más este niño es un manzer o la la mamá es la tía del papá o es la hermana o es la mamá cierto todas estas cosas conllevan el castigo diversos castigos de eso de eso es lo que estamos hablando soft soft aguja aguja ninhu de ime ime ninhu así la relación esté prohibida así la relación esté prohibida el papá es el papá y la mamá es la mamá que los papás se hubieran podido casar o no pues eso es problema de los papás pero es en que afecta el estatus del pelado no, no, no no es no es sobre eso eh 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 la bexavele aviv kamar no, sino que estamos hablando que la madre tiene que parecerse al papá es decir si la mamá es muy diferente al papá entonces ya no ya no pueden eh ya no ya no pueden juzgarse al niño como como ven sorero moreno y si la mamá es alta rubia y el papá es morenito y peticito eh eh olvídese no el niño no puede ser un ben sorero moreno los dos tienen que ser parecidos tania namihahi tenemos una beraita donde se enseña esto algo parecido ribiehuda ome ribiehuda dice imlojaita imoshavale avivbekol ug mare ug koma si la madre no es parecida al padre en su voz o en su aspecto huye en su tamaño e ino nagasá den sorer umore no puede procesarse el muchacho como ben sorero mora vaitama de donde sale esto cual es la cual es la razón de amar krah porque dice la biblia dice la torah e inenu shomea de koleinu se dice que este muchacho no oye nuestra voz no es no oye nuestras voces sino no oye nuestra voz en singular miren la el cuidado hermenéutico de los rabinos o sea de un singular extraen un principio un principio legal es decir la voz de los papás tiene que parecerse porque porque dice no escucha nuestra voz no es e inenu shomea beko loteinu sino e inenu shomea beko leino mi dekol ba inan shavin y dado que requerimos que la voz sea parecida mar ebe koma nami ba inan shavin también requerimos que sean parecidos en apariencia y en estatura aquellas personas que conozcan a mi señora desafortunadamente sabrán que esto es cierto en mi casa en mi casa cuando contestamos el teléfono no se sabe si soy yo o mi señora entonces al menos en este caso es nosotros podríamos bueno en este caso nosotros no podríamos porque no tenemos hijos no hay un dat soreret o moredet si la niña es niña está excepta de esto en todo caso y nuestras niñas son muy queridas y muy lindas y nunca harían tal cosa pero al menos sucede que hay parejas donde las parejas parecen se parecen entonces esto es lo que requiere esta alajá para poder procesar al pelado como Ben Sorero Moreno Oscar no sé a qué te refieres esto lo escribió Asher Moisés hoy no hay pena de muerte en el judaísmo no hay Sanedrín Israel es un país laico gracias a Dios donde esto no se aplica ni idea gadolójita ni idea yo he oído la palabra gadolatría que es idolatrar a los gadolajador pero no sé si eso es a lo que se refiere ok y entonces aquí es donde comenzamos la parte interesante de esta suya de acuerdo a quien anda esta veraita o de acuerdo a quien sigue esta veraita ven sorer o more no haya pelo atit mihiot ven no hay nunca ha habido un hijo rebelde y revoltoso y no lo habrá ok es decir esta mitzvah es impracticable no hubo y no va a haber en el futuro entonces por qué aparece en la torah una pregunta para que la podamos interpretar y recibir mérito por estudiar torah queman como quien es que rabia juda es como rabia juda y vaya aima rabish imon y hay quienes dicen que es como rabish imon porque de tania porque dicen una veraita amar ribish imon dice ribish imon kim ibne shahal vetri tarit tarit mar basar veshat ahad silo gyan hay tal que simplemente porque este tipo se comió un montón de carne y se tomó un montón de vino por esa razón nomás los papás lo van a ejecutar esto es una forma de rabish imon decir esto es moralmente absurdo moralmente absurdo no haya no hubo tal persona y no lo habrá de la manichtal entonces para que aparece en la torah de para interpretarlo y recibir recompensa que de cierto modo es exactamente lo que los rabinos hacen es este ejercicio de 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 buscar en la torah formas de hacer que esto sea impracticable porque es moralmente aberrante dice amarra billona tan tan ir aditiv yo vi uno de ellos y me senté en su tumba entonces la torah aquí o sea el talmud acaba en teiku acaba en por un lado tenemos una veraita que dice que tal cosa nunca ha sucedido y tenemos una mora que dice sí es decir tenemos la opinión de un rabino contra la de otro y aquí lo importante es no tanto la respuesta sino que los rabinos eran capaces de hacerse esta pregunta que hacemos o como reaccionamos con las partes de la torah que nosotros consideramos difíciles de tragar en este caso difíciles de tragar por me parece que en el caso del Ben Solero More en el caso del Irhani Dajat es una cuestión de moral y es importante mencionar esto tras haber leído en mi opinión la parasha moralmente más difícil y más que a mí más me me cuesta trabajo tragar de toda la torah que es parasha matot seguida de cerca por parasha pinjas por qué que pasa en matot genocidio maten a los medianitas a todos animales hombres niños está en la torah y bueno cada uno tiene que encontrar cómo reacciona cuando yo tenga mi sinagoga cuando yo esté en mi sinagoga yo pienso o sea esta no es la decisión acá en oklahoma ciertamente leer esta esta parte en la melodía de hija es imposible extirpar esto de la torah nosotros no tenemos el derecho de extirpar algo de la torah pero la melodía con la que se lee la torah no es no es obligatoria y es mostrar que esto tal vez es una tragedia igualmente dolorosa que la destrucción del templo al menos para mí que manas la jade tania como quien va a la siguiente yberaita irhanidahat la ciudad excomulgada la ciudad alejada esta es otra mitzvah que aparece en el libro de debarín una ciudad que sea tan impía y tan idólatra nos dice la torah debe ser destruida completamente no se debe dejar piedra sobre piedra debe ser quemada todos los habitantes deben ser destruidos esto esto sea dicho de paso irhanidahat es una ciudad de judíos no estamos hablando de ciudades de ciudades de las naciones estamos hablando de una ciudad judía donde se ha establecido la idolatría de acuerdo a la torah debe ser exterminada no hay no ha habido irhanidahat y no haber irhanidahat de lama nihterah porque entonces esto aparece en la torah de rosh de cabel sahar para investigar y recibir recompensa que ma'an como quien va esto que rabi eliezer esta veraita es similar a la opinión de rabi eliezer de tania que dice rabi eliezer una veraita rabi eliezer homer rabi eliezer dice si en esa ciudad queda una mesusa no puede volverse una ciudad excomulgada una ciudad apartada ma'itama por qué razón amar kra dice la torah en deuteronomio 13 ve'edkol shlalatik botz el toh rohová es arafta ba'esh todo el botín que se consigue de esta ciudad debe ser puesto en su en sus calles y debe ser quemado de que van de iqa mezuzah lo afshar y si hay una mezuzah por qué no es posible hacer esto porque lo tabazun ken la jashem lo peguen porque es imposible quemar de manera voluntaria un texto que contenga el nombre de dios que echa la ley que echa la trampa amar revilló natal otra vez dice revilló natal yo si vi una ciudad apartada de yashat y altilá y me senté sobre su sobre sus ruinas ok este es el segundo ejemplo para la pregunta la idea la idea es declarar que ciertos conceptos que salen en la torah no existen o no son aplicables para no tener que aplicarlos sí o sea lo que viene primero y ve en mi opinión es la legislación yo creo que en algún momento de nuestra historia legislativa esta idea de Ben Sorero Morey y esta idea de Irhan y Dajat eran claramente mitzvot que había que controlar de algún modo o sea uno puede uno puede imaginarse no pero que papá que mamá van a ejecutar a su hijo cosas veredas hay gente cruel en el mundo y por lo tanto en la torah oral lo que se desarrolló fue una serie de legislaciones tan estrictas que eventualmente ninguna de estas leyes acaba siendo practicable ok y esto es afortunado porque porque yo me imagino varios casos a mí me tocó verlo con mis propios ojos pasquevil ustedes saben que es un pasquevil un pasquevil son avisos son avisos que se pegan en la pared avisos de papel se pegan con goma y que son formas en las que se comunican los edictos de la comunidad ultra ortodoxa cierto esta comunidad no no tiene televisión en ciertos casos no tienen radio no deben tener internet aunque mucha gente tiene internet ahora entonces como se comunica la voluntad de los guedoleis de los guedolín de los guedoleiador con pasquevil con pasquines y cada vez y me tocó verlo cuando yo vivía ya solo cuatro años cuando pasaba algo cualquier cosa como la marcha del orgullo gay en irusalén por poner un ejemplo salían pasquevil y decían esto se convirtió en iran irajat jerusalén se volvió iran irajat lo cual es tremendamente ignorante porque en el talbot dice que jerusalén jamás puede ser ir ir irajat pero bueno en todo caso eso es lo que ponían y si las palabras son como dicen en Estados Unidos talk is cheap uno puede uno puede hablar mucho pero nunca falta el loco que que al ver estas palabras decide actuar entonces para mí o sea a mí no me aunque existe en la Torah hubieran seguido como piezas activas de legislación hay otras categorías de las cuales no nos hemos deshecho que son aún o sea técnicamente más difíciles la vaquilla roja todas esas cuestiones de eso sigue técnicamente en efecto si los rabinos tenían problemas era porque estas alajot son problemáticas y de cierto modo yo creo que les daba miedo de que la gente pudiera que la gente se las tomara en serio no ok tercer caso y este es un caso que no me parece ya moral sino es un caso científico científico es decir estas cosas en efecto no se ven como quien va a esta vera una casa con saraat ok en el libro de levítico se habla de tres cosas que pueden contraer lepra o sea lepra entre comillas saraat no es lepra es saraat tres cosas pueden adquirir negaim personas objetos y casas ahora personas con saraat al menos en la biblia hay un montón miriam tuvo saraat en el libro de los reyes hay varios varios metzoraim no creo que haya ejemplos de cosas con saraat y no hay ejemplo de casas con saraat ahora cual es la cual es la 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 cual es la la cuando una casa tiene saraat la casa debe ser demolida y las piedras que tienen la aflicción deben ser retiradas y no pueden ser utilizadas para otra cosa ok dice dice en una verdad dígan rabbi el azar ben rabbi shimon dice una casa no adquiere tu mano adquiere tzaraat hasta que la mancha de tzaraat tenga el sea como dos fríjoles sobre dos piedras bishtey kotalim en dos paredes beker en zavit y ambas paredes tienen que estar encontradas en un ángulo en una esquina y el ancho de estas manchas debe ser como dos fríjoles y el alto que el largo debe ser como dos fríjoles y el ancho como uno naitama de rabbi la dharma rabbi shimon cual es cual es la razón por la cual rabbi shimon dice esto porque dice que cuando se está escribiendo la casa por un lado dice kir una pared y por otro dice las paredes ¿cuál es una pared que es como paredes jadei omers de keren david es cuando la pared está doblada en un ángulo pues tenemos aquí que la la posibilidad de que una casa tenga tzara'at es bien difícil porque para poder tener tzara'at se tiene que cumplir unas condiciones tremendamente difíciles y esto es yo creo una respuesta de los de los hajamín a un hecho bien complicado y es que javerín nosotros no sabemos que es tzara'at no hay ninguna enfermedad dermatológica conocida que se comporte como lo que dice la biblia que es tzara'at entonces ya para la época rabínica nosotros tenemos un problema y es nosotros no tenemos tzara'at en la gente como vamos a poder reconocer tzara'at en las paredes y tumbarle la casita simplemente porque le salió uno es que ya uno ve javerín los rabinos no eran bobos los rabinos sabían que hay mucho jacit criollo por ponerlo de alguna manera que le medio le sale un hongo en la pared y ya piensa que es tzara'at o especialmente le sale un hongo en la pared del vecino y ya dice que es tzara'at y viene con el bulldozer para que la casa no sea impura si en la propia casa uno nunca eso nunca es tzara'at en la casa del vecino en la casa del vecino siempre es tzara'at cuando yo lo hago entonces es justificable cuando lo hacen los demás entonces es un problema esto es más bien humano no es simplemente una cuestión judía pero yo creo que y creo que lo que dice Ivete es cierto para que la gente no se ponga de 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 felices andar tumbando cuadras casas pongámosela bien difícil o sea la posibilidad de que un hongo crezca de esta manera como dice rabiel alzar es bien complicado entonces preferible tratar de disminuir el fervor religioso de la gente no sé si ustedes saben siguen mis videos de parasha en youtube jorge por favor el el link pero eso es parte eso es parte también de lo que de lo que hablé en la parasha la semana pasada y es yo de acuerdo a la Torah yo tengo el derecho a personalizar mi judaísmo a través de nedarim yo puedo hacer juramentos ante dios de que voy a volverme vegetariano y solo voy a utilizar rota que haya sido tejida por mujeres que no hayan estado menstruando y el de el de el de mató y yo puedo hacer eso yo estoy en mi derecho de a través de votos crear una versión tremendamente restrictiva del judaísmo pero el judaísmo rabínico no quiere eso o sea haberim hay ciertas la Torah está ahí tenemos nuestras obligaciones con eso suficiente col nidray col nidray porque 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 al entrar de un kipur anulamos todos nuestros votos porque suficiente tenemos con observar las leyes sin tener que añadirle nuestro fervor nuestro fervor que a veces el fervor puede ser peligroso haberim y para mi es doloroso aún en este mes sucedió algo gravísimo seis judíos agarraron a un muchacho musulmán árabe que no tenía nada 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 malo y lo quemaron vivo esto es gravísimo y yo puedo entender sí pero nosotros nos nos sí a mí me importa un carajo la moralidad de mis enemigos me importa la moralidad de mi pueblo y yo no o sea no se sabe mucha información de las personas que cometieron este acto barbárico pero no no sería de extrañar que estas personas meyeran que estaban haciendo la voluntad de Dios a verim en este momento hay gente en Gaza que cree que la voluntad de Dios es matarnos entonces 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 a veces a veces para mantener un poco de cordura y para mantener un poco de orden es necesario que estas leyes que se prestan para el abuso sean restringidas un poquito y en este caso los rabinos no la restringieron un poquito la restringieron mucho en el caso de Ben Solerumorek y Yeranidahad las eliminaron ¿por qué? Lifney y Ber no hay que poner un obstáculo en frente al ciego y dejar estos textos vivitos y coleando dejar estos textos vivitos y coleando con toda su normatividad legal es peligroso en mi opinión en mi opinión hay ciertos textos hoy que requieren un tratamiento similar Tania y por supuesto tenemos la reacción ¿está bien fijar una posición con el conflicto basados en la religión? no sé Juan Guillermo mira van a encontrar ustedes rabinos pacifistas rabinos guerreristas rabinos moderados rabinos de todo hay entonces encontrar fijar posición de acuerdo a la religión es 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 inútil porque porque cualquier posición ustedes van a encontrar gente que la justifica religiosamente lo único que les pido es que fije en su posición de acuerdo a su conciencia de acuerdo a su conciencia hay cosas que mi conciencia no admite incluso cuando esto va en consecuencia con ciertas con ciertas enseñanzas de algunos rabinos terminamos el texto y ya sacamos estas preguntas ok entonces tenemos vamos a tener la opinión de rabi había un lugar en la frontera de gaza muy 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 adecuado para esta semana y la gente lo llamaba la la ruina de la casa leprosa una vez fui a la galilea y en un lugar donde la gente decía que ahí había una casa con con sarah y ay las piedras se las llevaron para allá es decir hay gente que cuestiona la limitación que pone el otro rabino pero como ven el talmud acaba en empate talmud no dice ah esto es lo que o sea esta es la verdad o sea rabi shimon dice una cosa y rabi el azar rabi shimon ishako dice otra mishnah y esta mishnah la traje para finalizar para que vean como leían de cerca los rabinos para 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 hacer este caso volvemos al tema del ben solerumore hayá dejanme jidem si el padre o la madre uno de ellos era manco o jiger o cojo o ilen o mudo o suma o ciego o jeresh o sordo e ilona va a ser ben solerumore entonces al hijo no se le puede procesar como ben solerumore shenemar porque está dicho en el texto de la Torah betavsu bo aviv ve imo y lo tomarán el padre y la madre ve lo gide mim si lo toman el padre y la madre entonces uno de ellos no puede ser manco lo sacarán de los higuerín si lo van a sacar entonces uno de ellos no puede ser cojo de amerú y dirán de los y lemín por lo tanto dirán no pueden ser mudos venenus de o sea toman palabra por palabra este hijo nuestro este hijo nuestro de los sumin como pueden decir este hijo nuestro si son ciegos no escucha nuestra voz no eló jereshin por lo tanto no pueden ser sordos si sucede una de estas cosas le advierten al pelado que va por mal camino frente a tres y le dan azotes hazar de kil que él se vuelve y transgrede ni donde es entonces es llevado una segunda vez al tribunal aquí ya estamos añadiendo condiciones en la torá prácticamente lo llevamos frente al al concilio de la ciudad y ellos le echan piedra no acá tenemos que pasarlo por dos tribunales aparte de todas no están extorturando y que están exprimiendo que es muy diferente están sacando juguito lo llevan a un tribunal de 23 que es el único es el tribunal más pequeño que puede decidir un caso de pena capital y no es apedreado a menos de que ahí estén los tres jueces primeros frente a los cuales fue dicho este hijo nuestro añadiendo entonces condición tras condición tras condición para prevenir llegar a este momento de tener que ejecutar un niño por el hecho de que es notón y bebedor y desobediente hasta aquí la subguía del día de hoy esperemos en la próxima clase no tener que dedicarla a la seguridad y la paz de nuestros jayalín y de los inocentes en ambos lados sino dedicarla a la paz duradera entre las naciones preguntas no sé lo que dijo Wadi Yosef sobre los gentiles y no sé si hoy en día algunos países musulmanes apliquen la lapidación creo que Arabia Saudita y en partes de Afganistán si se practica pero no no estoy seguro no, eso no es del Tania eso está en Isaías esa es la Haftara de Parashat Kitabó Isaías 62 o bueno es una es una lectura interpretación particular de Isaías no sé si si salía este sentido estoy seguro que es la Haftara de Kitabó porque le ayudé a preparar a un muchacho para su bar mitzvah es decir estas palabras son una tontería en mi opinión sí o sea no es que sea una tontería en mi opinión son inmorales las dijo Rabo Badi Yosef fantástico Rabo Badi era un genio era un sadic los genios también dicen tonterías y eso es una de las cosas buenas del judaísmo y es que el judaísmo al menos en su formulación clásica entiende y admite que todos los seres humanos incluyendo Moshe Rabbeinu son falibles esta cuestión de la infalibilidad rabínica es un invento nuevo y es posiblemente uno de los inventos teológicos más peligrosos y más destructivos que se ha colado al judaísmo que es esta idea de Dat Fora Dat Toire y es que las personas los grandes sabios grandes sabios no los sacerdotes católicos no son infalibles lo que es el que es infalible ex cátedra y solo desde Pío IX es el Papa es decir solo desde el siglo pasado es más la doctrina de infalibilidad papal y la doctrina de infalibilidad rabínica son contemporáneas cuando la modernidad en Italia y en Hungría comienzan a cuestionar la autoridad de los rabinos como reacciona el establishment religioso inventándose que cuando que ciertas personas son infalibles pero esto es un invento y es un invento pernicioso tanto cuando es tanto tanto cuando lo es cuando es cuando lo dice un católico como cuando lo dice un judío yo ya les he insistido esto Javerín las tonterías no son menos tonterías por estar escritas en hebreo y lo mínimo que nosotros podríamos pedirle a la gente y esto es especialmente importante para los conversos para aquellas personas que estamos en un proceso de transformación religiosa ideológica y es que los mismos goles que nosotros no le perdonamos a la iglesia no se los perdonemos al judaísmo y esto tristemente o sea esto parece algo de cuestión de sentido común pero Javerín yo no tengo que yo no tengo que no tengo que decirles que la 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 consistencia y la coherencia a veces no son particularmente abundantes en nuestra comunidad de conversos ok entonces gente que no hace sino hablar de la idolatría católica con sus santos y sus imágenes y tienen el facebook lleno de fotos del rebe de Lugavich ah porque cuando es porque cuando es judío entonces si ahí si es de verdad oh la superstición latinoamericana cristiana idólatra y viven de Hamza hasta y viven de Hamza hasta el cuello y de pita roja entonces el escapulario de 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 Santa Bárbara no protege pero la pita roja bendita por el rabbe este del Kabbalah Center entonces si protege ok a un judío de nacimiento que creció con esto que no conoce más que mamó esto en la leche de su madre yo le tengo un poquito más de Rahamim yo le tengo un poquito más de misericordia porque porque es el contexto porque eso es porque es el contexto porque porque es difícil salirse del contexto o sea aquí todos somos víctimas de nuestro contexto pero Javerín nosotros que hemos hecho el ejercicio y en muchos casos gente que ha hecho el ejercicio varias veces es decir que ha pasado de católico a evangélico a mesiánico a ortodoxo a reformista yo solo he hecho un cambio religioso en mi vida me pasé de ser mal católico a ser un judío más o menos un cambio nada más gente que ha hecho varios cambios en su vida religiosa y que son súper críticos de sus religiones pasadas pero se dejan meter los mismos goles simplemente porque tiene la que de estar en hebreo o de venir de un santo de un santo rabino cabalista o de un santo rabino racionalista Javerín Dios nos dio cabeza y nos dio conciencia para juzgar críticamente y si algo y si algo y si algo yo creo que 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 si hay una ventaja de ser converso es una pequeña sana dosis de escepticismo o sea si algo bueno debería tener uno al ser converso es tener esta sana dosis de escepticismo es decir Javerín yo cuando era católico especialmente cuando era niño sentía las cosas y yo me arrodillaba frente a ese frente 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 a la estatua de 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 que la de de sentimiento religioso tal vez no es directamente proporcional a su verdad ok eso es lo que yo aprendí de esa experiencia desafortunadamente los ejemplos pululan suele suceder lo contrario y es el converso en vez de 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 traer un poco este sano escepticismo y de de mejorar un poquito la religión desechando supersticiones y y supercherías pues cae como para probar que verdaderamente es convencido que verdaderamente es un viejo día mití auténtico con emuná con fe entonces caen en cosas que ellos mismos criticarían y esto es natural pero desde cierta perspectiva también es 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 extraño que suceda ok entonces que debe decir el judaísmo sobre esta sobre esta sobre esta conflagración el judaísmo puede decir muchas cosas yo no les voy a decir ustedes que deben pensar lo que si los invito los invito es a que a que practiquemos la misericordia la empatía y la compasión y es fácil ser compasivo y empático y y y con aquellas personas que pertenecen a nuestro grupo eso tal vez ni siquiera es empatía o lealtad ni empatía ni compasión es lealtad no me toca ponerme en las botas de otro porque son mis botas es mi pueblo y mis soldados mis mis hermanos mis amigos mi pueblo mi religión eso es fácil lo más difícil es extender los lazos de simpatía de empatía de compasión de compasión incluso con aquellas personas y hay gente buena y hay gente buena en el otro lado mi compasión no llega jamás mi compasión no alcanza jamás y jamás desaparece esta noche yo no me voy no voy a perder el sueño pero la gente buena la gente ignorante la gente que a veces no sabe lo que está haciendo merece un poco de nuestra simpatía y también un poquito de nuestras oraciones abril nos vemos mañana